Ya nunca te veré olvidar El que arena me escribía El viento lo fue borrando y estoy tan solo mirando al mar El viento lo fue borrando y estoy tan solo mirando al mar Qué lindo cuando una vez, cuando el sol del medio brilla Se abrió tu boca el bebé, como jamás lleno de miel Se abrió tu boca el bebé, como jamás lleno de miel Herida la de tu boca, el ántima sin dolor No tengo miedo al invierno, cuando recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno, cuando recuerdo lleno de sol Quisiera volverte a ver, mirar frente a la espuma Tu pelo suelto en el viento, como un corriente de trigo y luz Tu pelo suelto en el viento, como un corriente de trigo y luz Yo sé que no vuelve más, el verano que me amaba Es ancho y negro el olvido, mientras el otoño en mi corazón Es ancho y negro el olvido, mientras el otoño en mi corazón Herida la de tu boca, el ántima sin dolor No tengo miedo al invierno, cuando recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno, cuando recuerdo lleno de sol Gracias, muchas gracias